¿Qué celebramos? ¡Ayer, niños! ¿El día de quién? ¡De niños! De todos los niños del Perú. Un fuerte aplauso para todos los niños del Perú. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Cómo estamos? ¿De qué parte vienen ustedes? Mi vecino de Brella. ¿Qué más? A ver. ¿San Martín? ¿Dónde están las mamitas y los papitos? Que levanten la mano. Ahí están. ¿Cómo están en el fondo? ¿Bien? ¡Wow! ¡Qué emoción! Por aquí también quiero saludar a todas las abuelitas y las abuelitas también acompañarnos. Pero, a ver, necesito saber a quién le gustaría ir a Disney. Viajaros a Disney. Vamos a Orlando. ¿Le parece? ¿Qué les parece si nos subimos en un avioncito? Pero quiero que todos los niños y niñas se pongan de pie a la cuenta. ¡Tres, dos, uno! ¡De pie! ¡Arriba! 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 ¡Échale! ¡Qué bonito! Ahora sí, vamos a estirar los brazos. Estiramos los brazos. Estiramos los brazos, ¿ok? Y, retrocedemos. Y, de repente, viene la turbulencia. ¿Cómo es el pasito de la turbulencia? Levantamos uno bonito. Y hacemos una vueltecita ahí. ¡Tribulencia! 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 ¡Qué bonito! Buenas tardes. Vamos a conocer. No créo a dónde está aquí.